Marlín, estás súper delgadita, bonita. Muchas gracias, Feliz. Me da mucho gusto. Estaba yo ansiosa por saludar a mi amigo Féliz Castillo. Para el programa Los Reyes de la Fiesta, que antes se llamaba Terez Grupero. Yo sé, me dijo Elboro, hijo de Féliz Castillo, que ya cambiaron de nombre a los Felicitos. Felicidades. ¿Y cómo te sientes? Estos premios con un vestuario espectacular, de verdad, muy bonito, vuelta a vuelta, para que la gente vea tu vestido realizado así como en seda, unas botas espectaculares. ¡Wow! El vestido es de Vera Wang, entonces es la diseñadora que le diseñó el vestido a mi amiga querida Kim Kardashian. Único será, no, si es de Vera Wang y mis zapatos, pues, quise darle un poquito funk a mi outfit, no tan serio. Y no más hip hoppers, so. Y el pelo, qué barbaridad, preciosa. Sí, quiero dar un saludo a mis maquillistas del alma que maquilló Rodolfo, y estoy bien, bien, bien feliz porque I love the make-up. ¿Y cómo te sientes ahora que te oyes en tantas partes de Estados Unidos con el show de La Vozalona y Don Cheto? Y Boro. Porque Boro, ¿saben qué? Yo creo que estábamos buscando desde hace tiempo Don Cheto y yo, verdad, buscando a alguien que pudiera encajar con nosotros. Y es bien difícil, Félix. Y de repente Boro es bien inteligente, super smart, es bien inteligente, sabe de todo. Entonces, creo que hacemos una combinación perfecta y nos encanta teniendo el programa. Nos sentimos muy felices de escucharnos en muchos lugares. Al igual, para que nos sigan en Twitter, ¿les doy mi Twitter? Follow me en Twitter, arroba y Marlene Quinto. ¿Y el programa? El programa va muy bien, gracias a Dios, todavía tenemos trabajo. Le digo a Don Cheto, ay, Don Cheto, a ver cuándo nos dan gas. Pero, pues, mientras hagan Don Cheto, yo creo que hay mucho programa. Estamos muy felices y hasta ahorita nos ha ido muy bien y le mandamos saludos a toda la gente que nos escucha. Pues, felicidades por las notas de espectáculos, todo lo que lees en el programa, que todos aprendemos mucho. Ay, muchas gracias, Félix. Y también quiero mandarle un saludo a todas las muchachas que estamos a dieta, que sabes que yo estoy en una dieta eterna. Hay que echarle muchas ganas, si se puede, y ahí la llevamos. Felicidades y mucho éxito. Saludos a los muchachos y felicidades en tu programa también, Félix. Gracias.